Música Todo pasa Épocas Agustos César Zandino, un hombre que de inmediato se identifica en Nicaragua y en América Latina. Agustos César Zandino, un hombre que de inmediato se identifica en Nicaragua y en América Latina. Estilos, modas, ideologías, todo, todo pasa. Solamente queda la calidad, la economía, la elegancia, que solamente Lolo Morales, Mañana en el país no seEMA, que solamente es el hombre que inmediato se identifica en Nicaragua y en América Latina.